Pero la verdad, vengo muy cansada. Mire jefe, usted ya está muy viejo. Reconozca que ya dio lo suyo. Ahora yo me ligaré en la plaza. De qué puedo, me siento seguro. Le prometo que le haré una estatua. Pa' que su gente vea con orgullo. Pa' que su gente vea con orgullo. Pa' que su gente vea con orgullo. De qué puedo, me siento seguro. Pa' que su gente vea con orgullo. De qué puedo, me siento seguro. Pa' que su gente vea con orgullo. ¡Gracias!